Vámonos a la semifinal de liga de descenso, la sub 20, sub 17, vámonos, sub 17, sub 20, vámonos, con la liga MX, vámonos, con la liga MX, Monterrey 1 en la semifinal, vámonos, Monterrey 1, Quigueles 0, América 0, León 1, y vámonos con la sub, mi chichete, Monterrey la misma cosa, la ida, vámonos, Monterrey 0, Puma 2, hasta 1, Santos 1, vámonos con la sub 20, Quigueles 2, no, Quigueles 0, hasta 1, Quigueles 0, hasta 1, y Monterrey 3, Santos 0, esta la sub 20, la sub 15 hasta la final, hasta Guadalajara, Quigueles 0, la sub 15, ya está la final, nomás juegan un, una, un juego, y ya, juegan un juego, y la gran final, más está Guadalajara, Quigueles 0, la sub 15, esos son los partidos, y ya nomás, eso es la semifinal de la liga MX, liga de descenso, la, no, liga, no, no te quedas, la sub 17, la sub 20, esas son las semifinal de las, estas tres, competencias, veo para otro, video, vemos, la guarda, nos vemos aquí, con más video, bye bye, y ya está,